es una bendición. Voy a dar yo una bendición a todos al final de la misa de sanación. Les voy a dar una bendición. El Señor esté con ustedes, con la cruz de San Benito para todos ustedes, para que los proteja de toda hechicería, toda brujería, todo mal ojo, todas las malas energías. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. La misa terminando, vayamos todos en paz. Espérense hasta que yo salga, voy a ir atrás. Dos colazos quiero, un colazo grande para mí y otro colazo para la tienda, ¿ok? Dos colazos. Soy como un amigo que me ama, me ama, me ama. Soy como un amigo que me ama, su nombre eres Jesús. Que me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, eres Jesús. ¿Quién te ama? 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 Que te ama, que te ama, tu nombre es Jesús, un amigo que nos da, nos da, nos da. Que te ama, que te ama, tu nombre es Jesús, un amigo que nos da, 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 nos da. Que te ama, que te ama, tu nombre es Jesús, un amigo que nos da, 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 nos da. ¡Gracias! 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 ¿Quieres este? ¡Gracias! 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 ¿Le tomaste la foto? ¡Gracias! 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 ¿De quién está el teléfono? ¡Oh, es de ella! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué gusto de verla! ¡Dos colastos! ¡Dos colastos! ¡Dos colastos! ¡Dos colastos! ¡Acuérdense! ¿Ya se van? No, déjame bendecirlo. Dios te bendiga, mi Padre. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Qué bien que llegaste! ¿Te sentiste mejor? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡De eso se trata! ¡Estoy orando! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! 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 ¿Quiénes de él? ¿Cómo estás? Gladys, si puedes agarrar el nombre de su hijo, por favor. Hola, hola. ¿Cómo voy a...? 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 ¿No? ¿Cómo voy a...? ¿Qué... Quiero ti... ¿Quién es...? ¿Sí? ¿Sí? Igual está en cámara un poquito por ti. ¿Sí? 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 Gracias. Gracias. Usted dejó sus nombres con gratis antes. No, gratis. Dejen sus nombres. Agarren sus nombres. Hola. Qué gusto de verla. Hola. Va bien cargada. ¿Eh? No, no, es un video. Dio te ponerán todos. ¿Sabe usted cómo ponerlo de cámara? No te caigas en el, no te caigas de las nalgas. Ay. ¿Vale? No. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias por venir. ¿Quieren? ¿Ven? ¿Pueden? ¿Ven? 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 Oh, good. Welcome, sir. Welcome, thank you. Thank you. Gracias. Hola. 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 ¿Qué están trayendo? ¿Qué cáncer tienes? Oh my God, si tienes el paquete o si tienes que usarlo, ok? Pero yo te siento re bien, siento que vas a salir del cáncer, también puedes sentir eso. Tienes un hombre con muchas buenas energías. Voy a ver. A ver la foto. Tu hijo, si quieres, deja tu nombre con glas. Ok, perfecto. Ok, la foto. Ahora yo. Acá. ¿Listo? No me pegues con el trasero. Ay, perdón. Ahora yo no quiero ponerle a la mano. No me pegué. No, 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 no. Bienvenido. Bienvenido. Hola. Mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué llegaste ahora? Todo está bien. Será muy presente. Mucho. Sí. Sí. Gracias por ver el video 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 ¿Quieres una foto? No sé Gracias por ver el video 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 Ya tengo palancas en Machu Picchu Gracias por ver el video Hi Gracias por ver el video No Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Y viva Cristo Rey! ¡Viva! Eso, se está armando un pachangón perrón para que todos ustedes vengan para las grandes fiestas de la Virgen de Guadalupe. 10, 11 y 12 de diciembre de este año, acá en Las Vegas, conmigo.